Luego de protagonizar una persecución por más de un kilómetro y subir a pasos peatonales para huir, un hombre que viajaba a bordo de un automóvil con reporte de robo fue detenido por policías municipales en Monterrey. La detención de Luis Ángel H., de 30 años, se registró alrededor de las 4 de la tarde de lunes sobre la calle Héroe de Nacosari en su cruce con Miguel Barragán, en la colonia Talleres. Se informó que el vehículo Nissan Versa color azul contaba con reporte de robo con violencia cometido durante la madrugada de lunes en la colonia Mitras Norte. Fue durante el transcurso de la tarde que cámaras de videovigilancia conectadas al C4 de Monterrey detectaron el auto que circulaba sobre la avenida Francisco y Madero y la calle Santos de Goyado. Por lo anterior, se desplazaron dos unidades en búsqueda del auto. Para lograr la detención, los policías comenzaron la persecución que se extendió por más de un kilómetro. Videos proporcionados a Telediario captaron el momento cuando el conductor intentó fugarse y esquivó varios automóviles para huir de las autoridades. No conforme con esas maniobras, el sospechoso subió a un camellón central, poniendo en riesgo a otros automovilistas y peatones. Ya en la colonia Talleres, los policías rodearon al conductor que no se detenía e incluso golpeó en varias ocasiones una patrulla. Al ver que no lograba su cometido, descendió del auto y comenzó a correr, siendo alcanzado metros más adelante. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey para quedar a disposición del Ministerio Público. Vecinos reportaron detonaciones por arma de fuego, pero esa versión fue descartada por la Policía Municipal, al referir que se trató del impacto entre la patrulla y el auto que conducía el desconocido. La zona fue resguardada y acordonada en espera de autoridades estatales. Imágenes de Javier Lozano, Telediario, Maite Villasana.